Si, oye, yo le pregunté, and she said yes, al can el pa, esta hija maravilla, ajá, a ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación, maravillosamente en la pista se adapta, con señas, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, pero la gato se lo que hacen cuando canto, no venga a tirarme que yo te he curado de parte, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, si te toca lo tuyo pa' hoy, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, you know, the boys lookin' good for the ladies, when I pass by and my new Mercedes, que hace falta un masaje, first class, primera clase son mi pasaje, vete conmigo pa' que vea lo que traje, sensual y a la vez salvaje, vuelve mami, recoge tu equipaje, que de nuevo nos vamos que viaje, sin demora quitarte el traje, que a la vez disfruta el paisaje, ahora desasco equipaje, bienvenida a una nueva misión, y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, acércate pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien, y buscame pa' que la pases bien, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila, Ella sabe quién soy Si me llamas Segundo que voy Punto y ready Que te toca lo tuyo y yo pago hoy Ey La maravilla Arcángel El fenómeno musical Lo tuyo y yo pago hoy Simplemente te dedico esta canción Para que tú Directamente desde mi factoría del flow Flow Factory La compañía Oh no Tiny Otra amenaza en la música Ingeniero Marlin Siempre con la calidad Hi George Artillery Ajá 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 Ajá